cómo están mis amigos aquí tengo un circuito que representa cómo funciona un conversor análogo digital por este lado tenemos una entrada de voltaje análogo que es el que vamos a convertir en un dato digital para simplificación de circuito lo he hecho solo a 4 bits inicialmente tiene una etapa de comparación que va a comparar el voltaje entrada con la salida que me entrega este conversor digital análogo entonces él me está entregando aquí un voltaje que es la representación análoga del dato digital obtenido en este contador si hacemos un reset aquí nuestro nuestro circuito comienza a funcionar comienza a censar y vemos que este voltaje comienza a subir y llega hasta un poco más alto que el voltaje de entrada que tenemos aquí mire quiere decir que ya terminó la conversión en realidad esto en el circuito real se hace en una velocidad mucho más grande pero para representar el circuito cómo funciona lo hacemos a velocidad lenta aquí tenemos una comportada por donde entra una señal de reloj y esa señal de reloj va a ser controlada por la salida de ese comparador cuando ese comparador ya esté marcando negativo obviamente con este diodo colocamos un cero aquí nuestro reloj deja de entrar al contador observemos el funcionamiento de positivo da una señal de uno aquí para que la señal pueda pasar y cuando se pasa a negativo deja de entrar señales para el término de la conversión sí y nos da un digital aquí en este contador de décadas bueno aquí normalmente pues uno puede colocar en un contador lo podemos cambiar por un contador hexadecimal bueno no funcionaría un poco más extenso aunque de todas maneras los niveles de voltaje aquí ya no nos lo van a permitir bien cuando la señal sale del contador la metemos a esto que es un conversor digital análogo a estos datos digitales vuelven a convertirse análogo para ser comparados con este señor de acá de esa manera cuando el voltaje obtenido digital es superior al voltaje entrada nuestro conversor para y termina la conversión en el circuito real termina y vuelve a empezar o sea constantemente va a estar tomando muestras para entregarnos datos digitales a una frecuencia determinada aquí vemos solo el proceso de una conversión pero eso cuando lo reseteo nuevamente el vuelve a empezar el proceso vuelve a contar y cuando termina cuando el voltaje digital es superior al voltaje de entrada la conversión termina así así en esencia funciona un circuito de conversión de análogo a digital obviamente esto es solamente una representación simplificada de lo que nuestro circuito nos ayuda a entender vamos a suponer si yo bajo el voltaje de entrada y voy a poner un voltaje inferior y hago reseteo podemos observar que el contador va a llegar a un valor inferior mire aquí tengo un 80 y la salida es un 87 no tenemos un buen margen para hacer la conversión porque son solo 4 bits pudiéramos hacerlo a 8 bits bueno sería un circuito más complejo lo podría hacer más adelante voy a bajar un poquito más de voltaje a ver cuál es el voltaje mínimo que va a detectar 900 milivoltes mire si 900 milivoltes lo representa con 1.24 si vamos a ver si ponemos menos no aquí ya pusimos 0 no me deja poner a 450 milivoltes ahí marco solo 1 marco solo 1 porque el voltaje es el mínimo entonces aquí siempre el voltaje que tenemos aquí la salida va a ser superior al voltaje entra un poquito cuando ya hay mayor resolución va a haber menos diferencia va a ser mucho más aproximado el voltaje en otra oportunidad hago el conversor a 8 bits para que sea más 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 aproximado el valor que obtenemos va a ser casi muy similar de esa manera funciona un conversor análogo digital tiene entonces el comparador el contador el conversor digital análogo esta compuerta que me activa los pulsos con la salida del comparador aquí yo puse este potenciómetro para que el voltaje no superara los 5 voltios de la compuerta si no se me daña entonces bueno esa es la función del potenciómetro ahí lo tienen para que lo puedan entender y analizar no se olvide suscribirse en darle like activa la campanita compartir comentar y si pueden dar las gracias con unas moneditas sería chévere eso me sirve para yo seguir haciendo más videos muchas gracias y hasta luego y y y y y y